Consuelo Duval dejó con la boca abierta a más de uno, al confesar que le echó a la policía. Su hijo, y es que durante su participación en el programa de Anetas Divinas, Duval comentó, yo le eché a la policía a mi hijo. A un amigo le dije, ponte o disfrázate de policía, es que a los compañeritos les robaba los juegos, y llegaba y me decía me los prestaron y de repente un día llega una mamá y me dice, oye, es que tu hijo le está agarrando los juegos al mío, y le dije mi hijito es que, las cosas no se agarran y ahí viene la policía por ti, mencionó que su hijo le decís, ando mamá. No mame, acto seguido le explicó que tenía que regresar todo lo que se llevaba. No mame, acto seguido le explicó que tenía que regresar todo lo que se llevaba.